Por supuesto, grabado por Tony Fuente Video Ayer le traemos una sorpresita para el 2015 Así que, sigue Trilogía Musical con Israel Campos Suena y dice Te dejo libre Para que busques como dices tu testigo Te dejo libre No quiero ser piedra ni estorbo en tu camino No es tan fácil Desprenderme de lo que tanto y tanto quiero Pero que duele Cuando arrancan el corazón Quedas desecho Pues como hay desierto Quien cura el corazón Quien lo cura Cuando de amor quedas herido No hay alivio que tortura Quien cura el corazón Quien lo cura No hay doctor ni medicina Solo goceano de dudas Quien cura el corazón Quien lo cura Solo ella si regresa Calmará este dolor Solo tú mi amor Podrás calmar este dolor Porque yo Te amo negra Mucho mi negra Te dejo libre Para que busques como dices tu testigo Te dejo libre No quiero ser piedra ni estorbo en tu camino No es tan fácil No es tan fácil Desprenderme de lo que tanto y tanto quiero Pero que duele Cuando te arrancan el corazón Quedas desecho De su tiempo y de cierre todo Quien cura el corazón Quien lo cura Cuando de amor quedas herido No hay alivio que tortura Quien cura el corazón Quien lo cura No hay doctor ni medicina Solo goceano de dudas Quien cura el corazón Quien lo cura Solo ella si regresa Calmará este dolor Oye Tema María Ángela Llegaris Las Chicas Trilo El maestro El maestro Twitter Molleja Con muchos sentimientos Sabrosos Bobares Ese es el Pum Y tenía que ser Con lo mejor de Carora Tony Fuente No hay más Y lo mejor de Barquisimeto Cadillac Display Mi compadre Gustín Ese es Navarro De los Navarro Navarro Agustín Mi compadre De los buenos Israel Esa era la vida De mi compadre Edgar Y Cheney Víctor Que estuvo de cumpleaños Felicitaciones Mi hermano Y que cumpla muchísimo ¡Cepa! ¡Baila Tío Luca! Así que Bobares Bobares Gozando Pero con trilogía Musical De Chimi ¡Baila Tío Luca! ¡Baila Tío! ¡Baila Tío! ¡Baila Tío! ¡Baila Tío! ¡Baila Tío! Que lo diga ¡Baila Tío! ¡Baila Tío! ¡Baila Tío! ¡Hueva! 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 ¿Quién cura el corazón? ¿Quién lo cura? Cuanto de amor me das herido, hoy alivio que tortura ¿Quién cura el corazón? ¿Quién lo cura? No hay doctor ni medicina, solo doce a novenudas ¿Quién cura el corazón? ¿Quién lo cura? Solo ella si regresa, calmará este dolor ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Quién lo cura?